Desde las 11 de la noche hasta las 4 y media más o menos de la madrugada de este jueves. A esta hora se aguarda el traslado de Freddy Machicado, dirigente cocalero, que fue investigado, señalado, denunciado, demandado por al menos 15 delitos diferentes durante la toma, violenta toma y quema del mercado de coca en Villa del Carmen el pasado 8 de septiembre. De ese tema queremos hablar ahora con Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, a quien le agradecemos primero su visita. ¿Cómo está Franklin? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día. Muy buenos días. Es un placer estar una vez más en este programa. Ahora en el estudio. Estaba acostumbrado a verlo por Zoom, pero ahora en el estudio. Franklin, ¿cómo debemos entender los bolivianos el contexto de este que es un conflicto entre dirigentes? Es un conflicto que data desde el 2018, cuando otro dirigente se disputaba el liderazgo con otra dirigente que se sometió a elecciones, etcétera, etcétera. Hoy esta aprehensión representa que el conflicto pasa a otro escenario. Así es. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Cuando se toma a Villa del Carmen se cometen delitos, incluso violando derechos humanos, de personas que gozan de protección supraconstitucional, como son los menores de edad, mujeres que están dentro del marco de la vulnerabilidad, las desnudan. Eso ya desnaturalizó esa marcha totalmente. Que se dijo que iba a ser una movilización pacífica. Claro. Y el autor intelectual es Machicado y su directorio. Como autores intelectuales, lógicamente, podía incluso operarse la flagrancia, porque de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, puede durar la flagrancia días después. Ya. O sea, no nos están comparendo. Ya. Opera la aprehensión y, lógicamente, como Machicado ya tenía también otros problemas, lo capturan, le toman su declaración, con su abogado le han debido tomar, en presencia de un abogado, y el fiscal, viendo las evidencias, que eran contundentes, además, decide formular una aprehensión fundamentada y pasarlo a un juez cautelar. Ahora, ¿en qué queda su dirigencia? Seguramente, en la audiencia cautelar se ha debido discutir, el juez ha debido agarrar los estatutos de Adep Coca. Ya. Ha debido ver y decir, bueno, usted, ¿de dónde emerge como dirigente? Claro. De acuerdo a los estatutos, usted tiene que haber pasado por urnas electorales. Claro, y ahí tocan el meollo del asunto, es decir, cómo debería de resolverse el problema. Así es. Porque ahí, Machicado dice que es el dirigente, Alanis dice que es el dirigente, pero documentos, papelitos, cantan, ¿no? Por supuesto. Entonces, seguramente no ha podido él demostrar que ha pasado por la cláusula democrática, por voto electoral y que fue posesionado por un comité electoral. No es acá en las calles, no existe ese comité de defensa, se han inventado aquello, ¿no? Entonces, ahí a la gente de Junx tiene que darse cuenta que cuando estamos en presencia de un juez, ahí canta lo legal, los papeles y los estatutos y los códigos y la normativa. Claro. No es quien grita más fuerte, quien tiene más petardos. No, no, no gana. Las elecciones no ganan porque uno hace estallar más petardos. Porque son dos cosas muy importantes dejar bien establecidas, Alanis. Primero, que se han cometido delitos. Y ahí están las imágenes, las pruebas contundentes, ¿no? Así es. Porque además, policías, hay testimonios claves en el marco de toda la investigación. Ahí se han cometido delitos. Fue imputado por tres de los quince delitos de los que se lo acusó por la violenta toma y quema del mercado. Así es. Un escenario. La gente que comete delitos tiene que asumir las consecuencias. Claro. Ahí no hay dónde discutir, ¿no es cierto? Hay falta incluso el apersonamiento del que vendió el inmueble, porque ese inmueble no está pagado totalmente. Hay una deuda, ¿no? Hay una deuda y lógicamente ese edificio era colegio antes, era una unidad educativa, tenía dos bloques. Uno que era de colegio y otro de departamentos de lujo. Violentaron, robaron, destruyeron. Propiedad privada. Claro, un avasallamiento con agravantes. Entonces, incluso falta ese delito, ¿no? Bueno, tratarlo bien, ya se apersonará seguramente el que vendió el inmueble, tiene los documentos. Y, bueno, hay que ver ahora que esta dirigencia ya no tiene el peso ni siquiera político ni sindical. Claro. El gobierno no puede conversar con alguien que está imputado. O sea, ¿en qué queda ahora su pliego de trece puntos? Claro. La pregunta es eso, le van a responder, no le van a responder porque ese pliego es consecuencia de la comisión de delitos. La raíz es un delito, el pliego es la consecuencia, uno de los objetivos. Claro. ¿En qué validez tiene un pliego que emerge de un delito? Ninguno, pues. Claro, y ese es el otro punto del que hay que dejar bien establecido, cómo se resuelve este conflicto. Porque ahora Machicado tendrá que enfrentar a la justicia y someterse a las consecuencias de esto que estamos viendo, que son actos vandálicos en esos temas, por un lado. Y por el otro, ¿cómo se resuelve ahora este problema? Por lo que nos acabas de decir, la cosa se ha complicado muchísimo más porque sin Machicado o con Machicado imputado, hay una de las partes como que se cae, ¿no? Y del otro lado está Alanes, que tiene un argumento, que tiene sus explicaciones, justificaciones, me imagino que tendrá documentos. ¿Cómo se resuelve el problema en lo legal, Frank? Bueno, para mí que Alanes debería haber planteado un amparo constitucional contra Machicado y decirle a la sala constitucional, yo emerjo de elecciones, el señor no, a ver, por favor, ampárenme. ¿Por qué? Porque yo cumplo con los estatutos, pero Alanes también se duerme, ¿no? Es el problema. No activa su amparo constitucional. Pero ahora ya el escenario no es ese. El escenario es que los Junts deben entender de que ya no hay dos cabezas. Acá el juez se ha definido, ha dicho, este cometió delito y no merece ser dirigente, además que no ha cumplido las formalidades de un acto electoral. Entonces, Alanes tampoco se ha coadjuvado esta denuncia o se coadjuvará, no sé. Entonces, vean ustedes que ahorita prácticamente ese mercado de Adepoca, el de Villa Fatima, es tiesa de nadie. Porque ahí tiene que sentarse el dirigente que gane las elecciones. Y tiene que ser posesionado y tiene que hacer gestión en ese mercado. Claro. ¿El mercado de Villa del Carmen? No, cualquiera. Porque la norma dice La Paz, ¿no? En La Paz. La Paz no es Villa Fatima. La Paz es Cielo Alto, la zona sur. Entonces, uno puede entender que el mercado es en La Paz. Pero ¿dónde llega la hoja de coca? Es la definición. Entonces, ahora ya descabezado la dirigencia de Machicado, Alanes lo que tiene que hacer es, por la vía legal, no sacando gente a las calles. Eso está mal. Claro. Ahora Alanes anunció una marcha también. A mi criterio está mal. La gente ya no quiere marchas. Si él quiere actuar legítimamente, que active su amparo y diga, ampárenme. Como hizo Elena Flores. Elena Flores igual no la dejaban entrar hasta que tuvimos que interponer una acción de amparo. Yo fui al abogado de ese amparo. Ganamos. En gobierno de Añez peleamos y ganamos. Porque yo me impuse con la constitución en la mano. Entonces, se ganó esa elección y prácticamente el tribunal la amparó y le dijo a Gutiérrez, a Frank Gutiérrez López, deje el mercado, deje de convocar elecciones, eso es ilegal porque lo voy a remitir al Ministerio Público. Y lo remitió a toditos. Y de esa forma, el otro dirigente, no se acuerda el apellido, transó con Elena Flores y convocaron a nuevas elecciones. Ahora puede ser esa la solución. Que digan, bueno, convocaremos ahora con la fiscalización a otras elecciones, pero que supervise el Tribunal Departamental Electoral. Eso no está prohibido. El tribunal puede. Está en su... La constitución le ampara. Y emerja un dirigente que ponga de una vez las cosas en regla y los productores empiecen a trabajar legalmente. Porque hay dos cosas importantes que establecer también. Primero, no es el 100% de los cocaleros de los yungas que está metido en el problema. Ahí hay grupos que responden a cierto tipo de intereses, por un lado. Y por el otro, la solución está en la constitución. Así es. Así es. Ahí está la solución. Ahora, lógicamente, el que quiera sentarse en el mercado de Villa Fátima. Hay una solución que la manejan, que dicen, no, es el mercado de Villa Fátima. Por tradición, también es ese mercado. No importa. No importa. El problema no es el inmueble. El problema es que el dirigente diga, yo he ganado, aquí está mi legalidad, soy triunfador de elecciones. Déjenme entrar a las oficinas. Quiero hacer gestión. Quiero gobernar. Eso es en otras palabras. Pero, ¿quién va a hacer eso? Alanes. Alanes no se le permitía. No se le dejaba. Bueno, ahora Machicado está detenido. Los dirigentes también están ya con mandamientos para... De aprehensión. Y, lógicamente, van a ser detenidos. Ni modo que discriminemos. ¿Por qué se han cometido delitos? Ese es el escenario. Yo creo que las marchas ya son consecuencias. Por el lado de Machicado, yo creo que marcha, ¿qué coca les van a seleccionar? Ya no. El tema está en la justicia. La discusión es distinta. Ya no es de las calles. Ya no es político. Ya no es sindical. Es legal. El tema está en el órgano judicial. Ahora, el tema de Alanes, que saque a la marcha, para mí es tarde, ¿no? O sea, difícil, censurable, a mi criterio. Lo que él tiene que hacer es activar su mecanismo legal y constitucional y decir, he ganado. Si el partido está en la cancha de la vía legal, ahora es donde corresponde jugar. Claro. No en las calles, ¿no? No en las calles. No cometer el mismo error que hizo Machicado y Franklin Gutiérrez Lopes en el pasado. Porque eso se podría complicar. Es decir, los grupos que responden a Machicado podrían también movilizarse, ¿no? Claro. Y ahí generarse una especie de enfrentamiento. Claro. La gente no quiere. No. La gente no quiere. Si Alanes saca a la gente a las calles, es un grave error. Si Machicado saca... Oh, lógicamente. Ahí él emerge de un delito. Por lo tanto, no puede ser aquello. O sea, ya la gente de Jung tiene que entender que Machicado se equivocó, se creía el rey de los yungas y, bueno, cometió varios ilícitos. Me quedo con esa idea, Franklin. A tiempo de agradecerte, cerrando ya esta entrevista. Es que cuando hay dirigentes que tienen en la cabeza la idea de que son reyes de un espacio, de una asociación, cometen algunos errores. Los errores que en imágenes, ¿no? En imágenes uno repudia. Así es. Porque esos actos de violencia, las vulneraciones a los derechos humanos de niños, mujeres, otros ciudadanos, trabajadores de la prensa que resultaron víctimas de las agresiones violentas y cobardes, ¿no? derivan en esto. Franklin, muchas gracias por tu visita. Bueno, a ustedes las gracias y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Franklin Gutiérrez, en un análisis más que importante a propósito del conflicto en Adepcoca. Seguimos, Lorena. Bueno, seguimos haciendo este recorrido en todo el territorio nacional.